Pero antes tenemos novedades para todos los usuarios de Facebook, porque Timeline, la nueva interfaz, será obligatoria para todos los usuarios. Actualmente, Vivi, usar Timeline es voluntario. Una barra arriba del sitio invita a ocupar el nuevo perfil, aunque la persona puede perfectamente rechazarlo. Pero, según afirmó la empresa en su blog oficial, en un par de semanas, usar los nuevos perfiles de Facebook. Timeline será obligatorio. Una vez aceptado el nuevo diseño, el usuario tendrá 7 días para ordenar la información, tras los cuales el perfil se volverá público y reemplazará permanentemente la versión anterior. Con esto, lo más probable es que en algunas semanas Facebook elimine su antiguo diseño y solo ocupe esta versión, la que estamos viendo en las imágenes, que busca retratar, ni más ni menos que toda la vida, de quienes tienen cuenta habilitada en Facebook. A algunos, me incluyo, no nos gusta esta nueva versión, porque, al menos yo, mi opinión muy personal, siento que los datos quedan muy expuestos. Y esa es más o menos la crítica que hacen los usuarios a través de las redes sociales. ¿Se espera, por ejemplo, que mucha gente cierre Facebook por esta medida que ya no es opcional, sino que se vuelve obligatoria? Mira, son muy malas noticias para muchas personas, porque no eres la única que le pasa a eso. Hay muchas personas que no les gusta el nuevo diseño, pero Facebook, recordemos que ya ha pasado varias veces, pues, de esta etapa, ha tenido varios cambios en el diseño y nunca han sido de agrado popular. De hecho, siempre que se cambia el diseño, la gente hace grupos y manifestaciones pidiendo volver al antiguo. Yo me acuerdo del anterior cambio. No les gustaban los cambios, nada. Siempre eran como diseño, eran cambios de diseño. Ahora es un cambio de posición, de contenido, claro. Sí, recordemos que el Facebook antiguo lo que nos hacía era estar en contacto con nuestros amigos. Y hoy en día pareciera que Facebook es un sitio web, al final, de cada persona, donde uno expone la historia de toda su vida. Y además, no solo esa información queda habilitada para los amigos, sino que también para los suscriptores. Que es una nueva gran temática que se ha habilitado en Facebook. Porque alguien puede no pertenecer a nuestro círculo de amistades, pero si se suscribe a nuestra información, podría tener acceso a nuestras fotos, a nuestros videos, a todo ese tipo de información. Por ende, es muy importante lo que tú mencionas. Es complicado que la gente aprenda a configurar. Eso es lo más importante hoy en día. O sea, se va a poder configurar. Esa es tu recomendación, que uno se meta, que busque, que diga, solo mis amigos pueden ver esto. Exacto. O a proteger los datos. Lo que parece con las nuevas informaciones es que no se va a poder acceder al antiguo Facebook. Ahora, Timeline va a ser el único Facebook habilitado para que las personas utilicen. Pero, independientemente de que esté este nuevo diseño, ustedes son dueños del contenido que publican. Al final, cada uno decide lo que quiere que sea público y privado. Y para eso, todas las personas tenemos que aprender a configurar nuestros perfiles. Y es por eso que en Facebook, ustedes a mano derecha, arriba, tienen una flecha, donde está la opción de configurar. Pueden decidir quiénes ven sus fotos, pueden decidir quiénes ven sus comentarios, pueden decidir incluso quiénes podrían agregarlos como amigos, entre otras cosas. Por eso es importante siempre indagar en toda esta área. Así que, buenas noticias para algunos, pero parece que más malas noticias para otros. Otras. En la nueva interfaz de Facebook, Timeline sería la definitiva, porque ya fue probada y parece que muchos usuarios ya se han acostumbrado. No queda otra, dicen algunos, por supuesto, comentando en las redes sociales, pero Timeline es la nueva interfaz.